Mal momento escogió Club Deportivo Ourense para desenterrar las dudas que parecía haber disipado con el partido ante el Oviedo. El Fuenlabrada se llevó los tres puntos del campo de Couto ante un Ourense nulo e impotente en la primera mitad y meritorio y ambicioso en la segunda, cuando el daño ya estaba hecho. La puesta en escena de los de Luisito fue nefasta, sin criterio alguno en el centro del campo, sin profundidad en las bandas y amigable en defensa. El Fuenlabrada fue acumulando ocasiones hasta que llegó el 0-1 gracias a un mal despeje de Padrón. Al inicio de la segunda mitad Diego hizo justicia a la diferencia que había en el terreno de juego. De ahí al final el partido fue otro y Ourense creó ocasiones para al menos evitar la derrota, pero de nuevo demostró las limitaciones que tiene para batir al contrario. Borja Valla cortó distancias pero la reacción no pasó de ahí. 1-2 para el Fuenlabrada y nueva derrota de un Ourense que está a dos puntos por encima de los puestos de defenso. La mejoría en el juego es el único consuelo para un club ourense baloncesto que sigue sin conocer la derrota en su regreso a la Liga, Leporo. Pírrico argumento para invitar al optimismo a una afición que pasó de la crítica inicial ante el Palencia a la resignación ante el Rioja. Los sobrensanos compitieron y por momentos fueron incluso mejores que su rival, pero se quedaron de nuevo cortos para pensar en ganar. Ojide y Ketso fueron los mejores de un cop en el que el banquillo está todavía para figurar. 66-74 fue el resultado final de un partido que ganó el Rioja a un cop que visitará la próxima semana el Palabla Ograna para enfrentarse al filial del Barcelona. Partido de alto riesgo por el nivel del rival y por las obligaciones que ya aparecen en el horizonte de los sobrensanos. Unos 300 deportistas de toda Galicia participaron en el Pazo Paco Paz en la 17 edición del torneo Special Olympics. El Paco Paz fue el escenario en el que se disputó una nueva edición de unos juegos que este año tuvieron al Fútbol Sala como protagonista en un torneo que rindió homenaje al ya fallecido Carlos Outeiriño. Casi 300 deportistas participaron en una competición con las asociaciones Aspanas y Asburgas como representantes o urensanas. El torneo contó con la presencia de 60 voluntarios sin los que sería imposible desarrollar el evento y que tiene garantizada su continuidad el próximo año con orense como sede fija de una competición que rota las disciplinas. Deporte en estado puro con la convivencia y la adaptación social como principales objetivos del evento dejando siempre la competición en un segundo plano.